¿Sabes que Ascensa tiene una línea de productos exclusivos para una agricultura sostenible? Ascensa cuenta con una línea de productos diseñados para una agricultura más sostenible. La línea Blexia es un conjunto de soluciones de origen biológico que garantiza un bajo impacto ambiental. Carece de LMR y mantiene el rendimiento de los cultivos. Estos productos son clave tanto en los programas de agricultura ecológica como en programas de agricultura integrada, donde ayudan en el manejo de resistencias y reducen la carga química. En Ascensa estamos trabajando para desarrollar una agricultura sostenible. Lo hacemos porque nos importa. ¿Y tú? ¿Estás haciendo tu parte? La naturaleza es imparable. Tú decides Ascensa porque eres imparable.